¡Mamá! ¡Por favor! ¡Ay, por favor no griten así que me duele la cabeza! ¡Ay, por favor! Comprendan muchachos, vengo a celebrar mi cumpleaños. Quiero aprovechar y agradecer a todos mis amigos que me acompañaron en el Cusco. 275 personas que llevé en un avión privado. Porque el que puede, puede, sino que se arrastre como una serpiente por el piso. Y gracias chicos por los regalos, de verdad. Gracias a mi diseñador Patat por esta corbata europea maravillosa de seda de gusano tuerto. ¡Oh, una cosa de locos! Por favor, ¡bienvenidos! ¡Bienvenidos a Pela Melojo! Mi nombre es Beto Tortiz, el Google de la Televisión Nacional. El que marca la pauta política de la televisión. Y esta oportunidad tenemos a mi invitado estrella, mi chochera, mi causa, mi adú. El engreído, el andrólogo. ¡Más, más! Beto, como siempre, para mí es un gusto, un verdadero placer guaglásmico estar aquí, erecto, flácido, aquí en el asiento de tu programa, para hablar de lo que científicamente es el órgano copulador masculino que interviene en la excreción urinaria, más conocido como pene o falo, y que en el vulgo se le llama p***a o t***a. ¡Bienvenidos! ¡Ay, doctor, usted tiene una adicción, pero perfecta, doctor, de verdad que es increíble. Y dígame, doctor, ¿sobre qué vamos a hablar en esta oportunidad? Bueno, Beto, hoy vamos a hablar sobre unos penes que recién han aparecido en nuestro país, aunque son muy conocidas en otras naciones más violentas. Lo que pasa es que debido a la inseguridad ciudadana que se vive en nuestra ciudad, el temor y la angustia se ha apoderado la mayoría de los ciudadanos de a pie, y ha hecho que muchos de sus penes sufran transformaciones físicas que tienen que ver con armamentos. Doctor, no me vas a decir que por el temor y la angustia los penes sufren transformaciones por la inseguridad, doctor, ¿qué estamos hablando? Así es, Beto, y además esto le da al hombre la sensación de que siempre paran armados. ¡Paran! En la última edición de la revista de la Asociación Mundial de Andrología, el doctor ruso Vladimir Pichulovsky ha escrito un muy buen artículo sobre el tema titulado Berghinsky Terrificus, que casi ya no significa pin*** rosa. Prima hermana de la teta asustada. ¡Ah, no le creo! Prima hermana de la teta asustada. Así es. Vamos a descubrir, eso no lo sabía yo que me he leído 200 millones de libros, nunca había tocado ese tema, doctor. Dígame, doctor, y con todo el respeto que se merece, nos puede ilustrar más, nos puede dar algunos tipos. Por supuesto, Beto, y para eso he traído algunas láminas que serán mostradas por dos de mis colegas andrólogas, también especialistas en penes. A ver, ¿no? Adelante, colega, vamos con el primer pene. El primer pene, Beto, es el pene pistola. Este pene viene en varios tamaños y modelos desde la pistolita de calibre 22 corto que se puede agarrar con una mano y no atraviesa calzones gruesos. Como también tenemos el pistolón Magnum calibre 600 que hay que agarrarla con las dos manos y atraviesa hasta calzones de castidad hechos de acero. En los jóvenes son muy frecuentes las pistolas de agua de caño y las de agüita de coco. Muchas gracias, doctor. No, no, perdón, quisiera hacer una pregunta, doctor, si se puede, a la andróloga, ¿no? Claro, cómo no, Beto. Ay, pero qué gorda, de verdad, no sé si preguntarle. Dígame, ¿alguna vez has tenido alguna experiencia, doctora, con un pene pistola? Bueno, sí, mi novio tiene este tipo de pene. Ya. Y él donde pone el ojo pone la bala. Ay, muchas gracias, doctora. Y ahora tenemos el pene cuchillo. Adelante, doctora, por favor. Este pene es muy solicitado por las damas porque es muy práctico, ya que mientras se mandan un mañanero, pueden aprovechar el pene para echarle la mantequilla, el pan del desayuno. En la sierra, la especialidad de este pene es pelar papas. Papas que se le ponen por delante, papas que no perdonan. Ya sea papa blanca, amarilla o negra. Perdón, doctor, ¿puedo preguntarle a la andróloga? Cómo no, pregúntame. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Ay, a mí no me mueve ni un pelo esta mujer, por Dios. Díganme, ¿alguna vez tenéis una experiencia con un pene cuchillo? Sí, en verdad, sí. Y te cuento que te deja hecha pedacitos. Gracias. Muchas gracias, doctora. Otro pene producto de la inseguridad ciudadana es el pene punta de bala. Caramba, a ver. Aquí también varía mucho de acuerdo al tipo de bala, que va desde los balines para carabinas hasta las balas de cañón que dejan a la pareja hecha polvo. Caramba. Un personaje muy conocido que tenía este tipo de pene es el llanero solitario, que tenía el pene punta de bala, pero de bala de plata. De eso pudo dar fe Toro, su fiel amigo. Ay, no, perdón, no, doctor, perdón. No me diga que Toro... Por favor, Beto, no es el tema de este... Ay, doctora. Muchas gracias, doctora. Ay, me muero, doctora. Bueno, doctor, sé que cuando usted aparece en este programa el Twitter explota, doctor. Muy interesante, acá está, mire, por ejemplo, Javier de Miraflores nos dice, doctor, hace poco me asaltaron, se robaron mi carro y desde entonces mi pene tiene forma de bomba lacrimógena. Ahora, ¿qué me ha sucedido, doctor? Mira, Javier, en muchos casos cuando uno sufre un susto por asalto, el pene como mecanismo de defensa inmediatamente toma la forma de un arma que hubiera impedido dicho asalto. A ti se te ha convertido en una bomba lacrimógena y por ahora te recomiendo no hacer el amor con tu mujer porque la vas a hacer llorar. Ahora, si tienes un micropene, haz el amor nomás porque un pene así igual a hacer violar a cualquier mujer. Bueno, doctor, por favor, y síganos nutriendo. Nútranos, doctor, por favor. Como no, Beto. Ahora tenemos el pene bazooka. Adelante, por favor. Este pene es uno de los más solicitados por las mujeres ya que es muy poderoso y además cuenta con dos testículos en forma de granada de guerra que son muy impactantes. Si tienes este tipo de pene, dile a tu pareja que no te rasque mucho los huérfos porque puede activar la granada y vuela hace mil pedazos. Perdón, doctor, y quisiera preguntarle, señorita, ¿alguna experiencia con un pene bazooka? Sí, en verdad, este pene te deja sin aliento. Muchas gracias, doctora. Gracias. Bueno, doctor, prosiga, por favor. Siganos nutriendo. Como no, Beto. Y ahora tenemos el pene sable samurai. Adelante, doctora. Este pene es muy común en los hombres con rasgos asiáticos. Lo bueno es que viene con funda y está bien protegido. Pero lo malo es que si el dueño de este pene ve una película de artes marciales, el pene se erecta, rompe el relámpago y comienza a agarrar las ablazos a diestres y negras. Caramba, doctor, no le puedo creer. Bueno, ¿alguna experiencia? Bueno, este tipo de pene tiene la particularidad de entrar de la siguiente manera. ¿De la quiénes? De entrar de la siguiente manera. Ya, a ver. Ya, así. Otro pene común en este tiempo de inseguridad ciudadana es el pene metralleta. Adelante, doctora, por favor. No le puedo creer. Este pene, aunque es sólido y muy potente, tiene la desventaja que dispara rapidito. Caramba. O sea, y se acabó. O sea, sufre de acribillación precoz. Y por último, gracias, doctora, tenemos el pene cañón. Cañón. Este pene es el más solicitado por las mujeres porque es generalmente grande, negro y poderoso. Ay, no le puedo creer. Eso sí, hay que limpiarlo constantemente porque se llena de hollín. Y esa es la causa de que varias parejas blancas hayan tenido hijitos morochos. Perdón, doctor, pero la verdad que es muy curioso. Doctora, disculpe, ¿alguna experiencia con un pene cañón? Bueno, este tipo de pene te hace explotar. Gracias, doctora, gracias. Ay, no. Bueno, doctora, en realidad, yo le soy bien sincero. Usted tendría que venir todos los días, doctor, en el Twitter explota, doctor. Por ejemplo, mire, Mario de San Isidro nos dice, doctor, la semana pasada saltaron mi casa y al día siguiente amanecí con un pene de 5 metros de largo, 10 centímetros de ancho y negro. ¿Qué me ha pasado, doctor? Mira, Mario, justo de ese pene acabamos de hablar hace un momentito. Se trata del pene cañón. Y por las dimensiones, ¿qué me dices? Se trata de un pene cañón de buque de guerra. Y ahora me disculpas, Beto, pero ese pene no lo veo hace como 20 años y quiero analizarlo. Doctor, por favor, no me hagas el doctor. Ay, doctor, justo me agarro cuando estoy cansado vengo de mi resaca. No, por Dios, me muero. ¡Gracias!